Buenas y nos vamos de Kickstarter y nos vamos con el Marvel Zombies Vamos a ver la campaña, vamos a ver lo que he desbloqueado hasta el momento Vamos a ver los diferentes pledges en los que te puedes meter Vamos a ver el precio, cómo quedaría más o menos puesto en casa, que es lo que nos interesa Y vamos a comentar un poquito el juego en sí, ¿no? Así que venga, vámonos Y aquí tenemos la campaña, como veis soy patrocinadora con el pleche de 240 dólares Este Kickstarter por ahora lleva recaudados 4 millones y medio de euros Que son 5 millones de dólares, que se dice pronto 18.353 patrocinadores Y le quedan 6 días La campaña termina el viernes 4 de febrero a las 3 de la madrugada Por lo tanto, si estáis pensando en meteros, como máximo meteros al jueves Porque el viernes va a estar 3 horitas y se pira Este Kickstarter está exclusivamente en inglés Si queréis la versión en castellano vais a tener que esperar a que salga a tiendas Que normalmente sale a tiendas más o menos al mismo tiempo También dependiendo de cómo elijas el envío Ahora vemos todo esto Y bueno, esto es un Zombicide Y como todo Zombicide, las mecánicas entre unos y otros son muy, muy, muy similares Yo me he bajado el reglamento de estas dos cajas base Porque esta campaña trae dos cajas bases que ahora vemos enseguida Y son muy similares a los Zombicide normal Lo que pasa es que, por supuesto, con sus diferencias Y le han metido aquí bastantes cosas molonas Esta es la primera caja base En esta caja base, esta vez no vamos a ir contra los Zombies Nosotros somos los Zombies Y somos héroes Zombie Y lo gracioso de esta caja base Es que vamos a combatir contra héroes vivientes No Zombies Tendremos que ir comiéndonos bystanders, rehenes Porque tendremos hambre Y si no vamos controlando nuestra hambre La podemos liar Y no habrá hordas de Zombies Porque nosotros somos Zombies Habrá hordas de agentes de S.H.I.E.L.D. Que son los que van a intentar detenernos Aparte de, como hemos dicho, otros superhéroes vivientes En esta caja que tenemos Tenemos seis héroes Zombies Capitán América, Deadpool, Avispa, Iron Man, Capitana Marvel y Hulk Aquí tenemos las tarjetas de cada héroe Con sus habilidades especiales Su hambre, que creo que era evitar llegar a cuatro Como veis, este ya es un poco más distinto de los Zombicide A los que estamos acostumbrados Aquí tenemos características de Zombie Que nos van dando habilidades en la partida Aquí tenemos los rehenes Que son los que vamos a tener que ir comiéndonos ¿Qué rehenes nos vienen en esta caja? Pues los que veis aquí 12 rehenes Okoye, Mary Jane J. Jameson Piper Potts Wong El agente Coulson La tía May Nos vienen los soportes para ir comiéndonos rehenes Para poner nuestras cartas de características Porque claro, aquí no llevamos objetos Unos dados personalizados Los marcadores Por una vez han quitado los marcadores estos que se metían dentro Ahora ya son cubitos Aquí tenemos agentes de S.H.I.E.L.D. Que como veis hay siete de cada Y son contra los que vamos a tener que combatir Si estamos en amenaza azul Pues solamente si sacamos estas Salen dos agentes normales Y así como en todos los Zombicide Pero en lugar de zombies con agentes de S.H.I.E.L.D. Estos serían como los caminantes Estos serían como los gordos Estos serían los corredores Y aquí tenemos a los superhéroes enemigos Contra los que vamos a luchar Que como veis bueno Pues tenemos a Spiderman A Thor A Bruja Escarlata A Doctor Extraño A Miss Marvel Que maravilla Y a Black Panther Las losetas Diez losetas Y los típicos Y el troquel Y además nos trae contenido Para poder jugar Con la otra caja base En el otro modo de juego Que el otro modo de juego Es este La resistencia de X-Men Es una caja totalmente distinta Y en esta caja Si que vamos a ser Los héroes vivos Y vamos a luchar Contra héroes zombies Y esto está ambientado Por supuesto en el universo X-Men Ahora es intercambiable Con los héroes de esta caja Los héroes vivos Como veis Podemos jugar A la caja de X-Men Igual que los héroes zombie De esta caja Nos valen Como enemigos En la caja de X-Men Lo que pasa es que Lógicamente Para usar por ejemplo Este material que te viene En la caja base primera Que hemos visto Necesitas la de X-Men Y viceversa Porque a esta caja Le pasa exactamente igual ¿Qué héroes vivos tenemos aquí? Tenemos a Coloso A Pícara A Lobezno A Magneto A Tormenta Y a Mística Aquí como veis Sus tarjetas Las características Los rehenes Aquí en lugar de Intentar comernos a los rehenes Tenemos que intentar Salvarlos Y aquí como veis Pues tenemos a otros 12 rehenes Y los componentes Pues como veis Pues muy parecidos A los que veíamos En la otra caja base Pero esta vez Sí Que son zombies Contra lo que nos enfrentamos Esto ya se parece Un poco más ¿Verdad? Pero vamos Estos juegos Son prácticamente Muy parecidos Con la diferencia Esa de que De que dependiendo De qué quieras ser Si un héroe zombie O un héroe viviente Pues jugarás Con una caja O con otra Y lo que mola Es que tú puedes elegir Con qué héroe jugar Y contra qué héroe jugar Y aquí tenemos Los héroes zombies De esta caja Por ejemplo Con la otra caja Yo puedo llevar A Dark Phoenix Como héroe zombie Y luchar por ejemplo Contra Iron Man En normal Pues así ¿Veis? Tenemos a Iceman A Juggernaut A Cíclope A Fénix Oscura A Dark Phoenix A Cicoloque Y a Dientes de Sable Las losetas Y los tokens Y esto como siempre Y los Y las conversiones Que comentaba ¿Y esto qué es? Esto para mí Es el anécdolo Pinza totalmente Esto es una Versión Gigante De Galactus Os voy a enseñar Aquí veis el tamaño Estas son las losetas De juego Estas son las miniaturas Pues este Es el Galactus Que tiene cabeza Y brazos intercambiables Porque puede Dependiendo de Con qué caja Estés jugando Será Galactus Zombie O Galactus Normal Y tiene además A su compañero Silver Surfer Y lo que trae Esta expansión Porque esto sí Que es una expansión Necesita una de las dos Cajas anteriores Para jugar Es a Galactus El devorador Como veis aquí Enorme Y una serie de cartas Bueno pues aquí están Las cartitas Que tampoco son muchas ¿Vale? Y como hemos dicho A colega Silver Surfer Lo que pasa es que Yo os digo que se les ha ido La pinza Porque esto vale 180 dólares Solo el Galactus Ya vale 180 dólares De todas maneras Ahora hacemos números Y luego por supuesto Tenemos expansiones Que podemos comprar Aparte Por ahora han salido tres Esta visión Esta Ant-Man Y esta Viuda Negra Este por ejemplo Salcón Esto ya no me acuerdo Cuáles son Este no sé si es Mercurio Creo que es Mercurio Y como veis Aquí tenemos Tropas de Hidra Que mola un montón Y por último Tenemos la expansión De los Guardianes De la Galaxia Pues bueno Aquí tenéis Los héroes zombie Pachecoete Nebula Drax Y Star-Lord Contra los héroes normales Groot Este creo que es Nova Y Mantis Aquí tenemos un Thanos El perrete Y sus cartas correspondientes Y además también Podemos comprar dados extra Pues nada Si queréis seis dados extras Pues 10 dólares Muy bien ¿Y cuánto vale Toda esta fiesta? Bueno Diferentes opciones Que tenemos Tenemos Podemos contribuir El más chiquitito Son 130 dólares Con 130 dólares Te dan la caja De Marvel Zombies Normal Es decir En la que somos zombies No hay opción De comprar exclusivamente La caja De los X-Men En la que somos Héroes normales No Aquí El básico Es En el que somos zombies Y todas las recompensas Que ahora veremos Que son Y esos son 130 dólares Al cambio 117 euros Luego tenemos El pledge En el que yo me he metido Que son las dos cajas base Y todas las recompensas Unos 216 euros Y luego por último Tenemos el pledge El all-in Que es incluido El Galactus Que se nos va A la florera De 368 euros Pero no solo eso No os podéis quedar Ahí con los precios A eso Hay que sumarle Hay que sumarle Los gastos de envío Y hay que sumarle El IVA Y el IVA Hay que sumarlo Tanto al pledge Como a los gastos De envío Más luego Los extras Que quieras comprar Porque como hemos visto La expansión De los guardianes Vale 40 dólares Y las expansiones De hidra De resurrección Y de los cuatro fantásticos Cada una Vale 50 dólares ¿Cómo se hacen Los cálculos aquí? Muy sencillo Imaginar Que me te quieres meter Como yo En el pledge De 240 Para tener Las dos cajas Tanto la que somos Héroes Zombie Como la que somos Héroes normales A eso le suman Los gastos de envío Dependiendo De si estamos En España De la Unión Europea O si estamos En las Islas Canarias Tendremos unos gastos U otros Aquí los canarios Reconozco Que están Muy 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 jorobados Porque mirad Que diferencia De precio Aquí veis Tres columnas Esta columna Es el pledge Básico Este es El pledge De 240 Y este es El all in El todo incluido Y ahora bien ¿Por qué en cada columna Hay dos subcolumnas? Porque puedes elegir Si lo quieres En un solo envío O en dos envíos Si lo quieres En un solo envío Te cuesta más barato Pero Te enviarían Todo, todo, todo Te lo enviarían En junio De 2023 Siempre y cuando No se retrase Estamos hablando De año y medio Si lo pides En dos envíos Primero te mandarán El zombie site Normal En el que somos Héroes Zombies Nada más Solo esa caja En octubre de 2022 Y luego En el segundo envío En junio de 2023 Te mandarán El resto de cosas Incluidas Las recompensas Entonces Vamos a hacer El ejemplo Que es el que yo voy a hacer Yo voy a pedir El pledge de 240 En dos Olas En dos envíos Me vengo aquí Y me dice Que los gastos de envío Son entre 29 Y 55 dólares Como no me quiero dar susto Yo siempre tiro para arriba Digo venga Pongamos que me va a costar 55 dólares El envío Que es lo máximo Que dicen que me va a costar Pues a 240 Le tienes que sumar 55 Que son el envío Y eso nos da 295 dólares Pero a eso Le tienes que sumar El 21% De IVA De España En Ilas Canarias No sé cuánto es No sé cuánto será El IJIC Pero en Península Ibérica Y en Baleares 21% de IVA Y eso nos da La frilera De 357 dólares Nos vamos a un conversor Y decimos ¿Cuánto son 357 dólares En euros? 320 euros Si te quieres meter En las dos cajas Esos son los cálculos Que tenéis que hacer Sumar Lo que os vais a gastar Más el envío Toda esa suma La multiplicáis Por 1,21 Que es el 21% de IVA Y esos son dólares Luego convertir los dólares A euros Y veis Lo que os cuesta Ahora bien Vosotros diréis Madre mía 320 euros Por dos cajas base Pues son Entre dos Te vale la caja base A 160 ¿Por qué no te esperas Al castellano? Que será más barato Porque no sé En cuánto saldrá la caja Pero yo estimo Calculo Que más o menos Saldrán 130 dólares 140 Perdón euros 140 euros 130 euros O así Yo creo que estará Cada caja Que bueno Normalmente en preventa Pues O en tiendas locales Muchas veces hacen descuentos Y sale un poquito más bajo De su pvp ¿Por qué te metes aquí? Que encima está en inglés Y no está en castellano Porque además Van a salir casi al mismo tiempo La versión en castellano Que la versión en inglés Pues por los extras Porque resulta Que las campañas de Kickstarter Sobre todo las de Cool Mini Tienen muchísimos extras Que vamos a verlos Cada día de campaña Se desbloquean dos diarios Vamos a llamarlo así La edición de la mañana Y la edición de la tarde Son todo figuras Y son figuras exclusivas De Kickstarter ¿Qué significa esto? Que si no te compras El Kickstarter No vas a tener estas figuras Porque no van a venderse No van a llegar a tiendas Si queréis por ejemplo Todos los extras Otra opción es Ir solamente con el pletje básico Porque tendréis todos los extras Porque estos extras Son independientemente De la opción que elijas ¿Y qué extras tenemos? Bueno, pues Los que veis aquí Tenemos a Iron Man en normal Avispa en normal Dientes de sable en normal Miss Marvel Mi maravillosa Miss Marvel en zombie Picara en zombie Lobezno zombie Hulk normal Un rehén Jimmy Woo Tormenta en zombie Deadpool en normal Otro rehén Cíclope en normal Psicoloque en normal Thor en zombie Juggernaut en normal Como veis Un montón Bruja Escarlata en zombie Capitana Marvel en héroe Otro rehén Iceman Que mirad que chulo está El Doctor del Extraño en zombie Otro rehén Mira Happy Hogan Mística en zombie Mirad esta Esta es brutal Dark Phoenix En miniatura Aquí no se ve bien Aquí se ve mejor Mirad Que maravilla de miniatura Claro Si no te metes en el Kickstarter Son muy listos Son muy listos Y para que te metan en el Kickstarter Te ponen estas cosas Y coloso Los diarios estos Se desbloquean Dos por día Uno a las 7 de la tarde Otro a las 10 de la tarde Hora española Pero luego tenemos Los Street Goals Que dependiendo de Cuanto alcance El Kickstarter Cuanto dinero al alcance Se van desbloqueando Nuevas figuras Ya tenemos a Luke Cage En sus dos versiones A Bestia en sus dos versiones A Soldado de Invierno En sus dos versiones Al Caballero Luna A Daredevil A Doctor Doom Kingpin Daredevil en la segunda versión Namor Moon Knight Star Lord En la otra versión Que no venía en la caja Recordad por ejemplo Que en la caja De la expansión De los Guardianes Star Lord era zombie Ghost Rider Busai Gamora Kingpin en normal Ojo de Halcón Electra Y por ahora vamos por aquí Si llega la campaña En el momento en que llegue A 5 millones 40 mil dólares Se desbloqueará Morbius Y así se van desbloqueando Pero es que luego además Las expansiones También tienen Sus propios Extras La expansión De los Cuadros Fantásticos Os trae estas Cuatro figuras extra Que si no os compré La expansión No las vais a tener Aunque entréis En cualquier pletje Lo mismo pasa con La de Resurrección De Hidra Por ejemplo Viuda Negra En zombie Shihul En zombie Y Guardianes De la Galaxia Aquí pues como veis Pues Mapache Goet Por ejemplo En normal Y Drax en normal Cuando antes Estaban en zombie Y que pasa Que claro Siempre quieres un héroe Que si Y dices Madre mía Pero es que Teniendo las dos cajas base Y teniendo todos los extras Te aseguras Que vas a poder jugar Con lo que tú quieras Porque por ejemplo Vas a poder tener a Nebula Tanto en zombie Como en normal Y podrás jugar con ella O contra ella Independientemente De la caja Con la que juegues Y claro Jogan con eso Jogan con eso Entonces ¿Qué pasa? Que yo me meteré En los addons Claro Por supuesto ¿Y eso cuántos son? Eso ya son 140 dólares más 40 Más 50 Más 50 Vamos a hacer otro cálculo Hemos dicho Que el play Ya eran 240 En el que me he metido Más 140 De expansiones Más 55 De envío Que seguramente Sea más Porque aquí Te dice Que las compras Opcionales No están incluidas Pero bueno Vamos a poner 55 ¿Eso cuánto da? Eso da 435 dólares Por el 1,21 Para añadir el IVA Son 526 dólares Y si nos vamos Al cambio Es la florida De 472 euros Una auténtica Salvajada Es una auténtica salvajada Pero ya Cada uno Ya debe de valorar Lógicamente Si se mete Si se mete o no se mete Pero bueno Yo creo que es muy importante Que sepáis el tema De gastos de envío Y de IVA Para que luego Nos den el crujido Sobre todo Si estáis en Islas Canarias Porque mirad Islas Canarias Que son 178 euros Claro Claro Eso duele Todavía más Todavía más Si queréis los extras De la campaña Bueno pues Yo de vosotros Me metería En el pletje básico Que son los 117 euros Que os vendrá El primer juego base Que hemos visto Pero os vendrán Los extras Por lo menos El grueso de extras No os vendrán Los de las expansiones Pero si el grueso de extras Si los tendréis Que son todos estos de aquí Más los que se vayan Desbloqueando Todos estos Como veis Todos estos son extras Que no tenéis Otra manera de tener Todo lo que pone Kickstarter exclusivo No tendréis Si nos metéis En las expansiones No tendréis Las cuatro figuras extras Que vienen en cada expansión Pero es verdad Que es una buena pasta Entonces si queréis Los extras Que sea la acción más barata El pletje de 130 Pidiendo en una sola oleada Si nos importa esperar Que entonces serían No creo que llegar A 32 dólares Pero bueno Por si acaso Vamos a poner 32 dólares Serían 162 dólares Por 121 de IVA Serían 196 dólares Al cambio serían 176 euros Sigue siendo un buen pico Por supuesto Pero es la manera Más barata De aseguraros Los strict call Es decir Todos los extras Que tiene en la campaña E importante A aduanas Si que no vais a tener Que pagar IVA sí A aduanas no Porque el proyecto Es EU friendly Por lo tanto A aduanas no se pagan IVA sí Pero a aduanas no Siempre que os metáis En un proyecto Mirad a ver si es EU friendly Porque si no es EU friendly Además Vais a tener que pagar aduanas Que eso la verdad Así que ya no sé Por dónde van los precios Y bueno Esa es la campaña Ya sabéis que os queda poquito Si queréis meteros Tenéis que meteros Antes de que termine la campaña Aunque sea con un dólar Porque si os metéis Con un dólar Ya podréis acceder Al Pledge Manager Y por lo tanto Ya podréis Comprar las recompensas Que vosotros queráis Mientras tanto Si queréis Os lo vais pensando Porque como mucho Pues perdéis Ese dólar Que habéis metido Que al cambio Pues es menos de euro Y nada más Esto ha sido El Kickstarter De Zombieside Espero que os haya gustado Muchas gracias Y un saludo Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar Al día de todos los vídeos Que voy subiendo Adiós